¡Suscríbete al canal! Porque es uno de esos personajes que tiene un montón de desbloqueos y quiero verlos, ¿vale? Así que vamos a hacer una ruta normal con él. A ver hacia dónde tengo que ir. Mira, tengo hecho Corazón, Borrush. Tenemos hecho Mother y The Beast. O sea, nos quedan las rutas normales de arriba y abajo. Y Hash. Pues vamos a hacer una ruta de arriba, que me apetece. Bueno, ¿os acordáis de Job, no? Tenemos dos corazones rojos, uno azul. Tenemos bastante Tier Delay. El libro de las desdichas, o no sé cómo se llama. Book of Despair. No sé qué significa Despair. Y tenía mucho Tier Delay, daño y tal, pero creo que los objetos de Tier Delay te daban daño, ¿no? ¿Algo así era? O ese era cadáver. No, ese era cadáver. No me acuerdo cómo era Job, tío. O sea, no me acuerdo qué hacía Job. La verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, el objeto activable está bastante bien. El Book of Despair está muy guay, tío. Porque te da un boost de Tier Delay. ¿Te quieres quedar quieto, hijo de la gran perra? Te da un boost de Tier Delay que está increíble para los bosses. Vamos a abrir aquí, aquí. Ah, un efecto de mamá en cada habitación, ¿no? ¿Algo así? No es mal ítem, pero... ¡Socorro! Me he quedado encerrado ahí como un tonto al lado de un fuego rojo. Es culpa mía. Otra llavecita, perfecto, para el cofre dorado. Ve a por él. La peluca y la venda. Cosa más rara. Voy a buscar el tesoro, vos. Y poquito más. ¡Coño, el cuchillo! El enjambre. Los orbitales, ¿no? Que se convierten en moscas azules después de bloquear un disparo. Ha desaparecido una mosca nueva en cada habitación. Este objeto está muy bien, ¿eh? O sea, al principio es una protección brutal contra proyectiles. Y cuando bloquean uno, se convierte en una mosca azul. Y luego te va recuperando cada mosca en cada nueva habitación. O sea, no es mal ítem en lo absoluto, ¿eh? Bueno. Voy a hacer mejor la habitación, pero tampoco está tan mal. De hecho, me puedo llevar el corazón azul, que está aquí, creo que en descuento. Ah, no, no está en descuento. Pero bueno, me puedo llevar estas dos cosas. ¿Podríamos robar algo? No, pues son objetos activables, ¿no? O sea, son activables y no quiero quitarme el libro de... ¿Qué significa despeir? Despair. No lo sé. Bueno, aprovecho. ¿Vale? Porque llevo tiempo ya diciéndolo. Llevo mucho tiempo diciéndolo. Nada, es broma. Pero lo menciono muy de vez en cuando. Y es que antes de los vídeos de Isaac, publico dos vídeos más. ¿Vale? Lo digo y lo recuerdo porque sé que hay gente que simplemente no quiere verlos porque no son de su interés. Están aquí por Isaac, lo entiendo, lo respeto. Pero hay otros, mucha gente, mucha, que me dice, Jeri, el YouTube no me recomienda los otros vídeos. No me los notifica. Solo me notifica Isaac. Bueno, lo que podéis hacer, de verdad, para apoyarme, es ir al canal y ver esos otros vídeos. Aunque sea verlos un minuto y darle un like. Con eso, YouTube entiende, mira, pues igual le puedo interesar y empieza a recomendarlos. ¿Sabes? Para que los otros vídeos, las otras series, vayan a tener un... Tenga un poquito más de impacto, gente. Porque cada vez tienen menos y menos y menos. Y este canal se está enfocando cada vez más y más a Isaac. Y la verdad que me gustaría hacer un poquito de Variety. Pero bueno, yo lo dejo en vuestra mano. ¿Vale? Quiero que sepáis que cada vez que publico un vídeo de Isaac, se han publicado antes otros dos vídeos. O tres, o uno. Me haréis un enorme favor si los veis. Y si dejáis un like. Ya está, no pido nada, ¿vale? Solo eso. Solo pido eso, de verdad. Un poquito de apoyo a las otras series. Que hay juegos muy interesantes. Suelo subir indies nuevos. Que están por salir. Indies que acaban de salir. Juegos que yo creo que pueden interesar a mucha gente, ¿sabes? Sé que a la mayoría le gustan los rocklikes y tal. Pero... Uh, esto me gusta. Pero... Eso, que me hacéis un enorme favor, ¿vale? Diciéndole a YouTube. Eh, me interesa. Recomiéndamelo, ¿sabes? Es que no sé. Realmente no sé cómo hacer para... Notificaros. O avisaros de los otros vídeos. No lo sé. Yo por mi parte no sé qué más hacer. Lo comento. Publico mis vídeos y tal. Pero si YouTube no me los quiere publicitar de ninguna manera. Yo es que no sé ya qué hacer, chicos. Y a veces me entristece un poco el hecho de que los vídeos... Eh... De otros juegos. Tengan impacto nulo. De verdad. Me entristece un poquito. Que tengan nulo impacto. Pero nulo, ¿eh? Porque los vídeos de Isaac van muy bien. Estamos en 40.000 suscriptores. Y hay vídeos que tienen 20.000 visitas de Isaac, ¿sabes? Que es prácticamente la mitad de mi audiencia. Es como... Joder, macho. Está increíble los vídeos de Isaac. Hay vídeos de Isaac que pillan 5.000 visitas. 6.000. Y vale. Bueno, esos son los peores, entre comillas. Porque siguen siendo muy buenas visitas. Otros pillan 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Porque se viralizan, ¿sabes? Es como, Dios, increíble. Pero cuando subo otra cosa que no es Isaac, tío... También es culpa mía, ¿no? Por haberse entrado tanto en Isaac. Pero... ¡Uh! Gran ítem. Pero me apena un poquito. Porque sabéis que quiero enfocar este canal... O llevo enfocando este canal a la variedad, a los diferentes juegos indies. Y... No lo estoy consiguiendo, tío. No lo estoy consiguiendo. Estoy creando un canal de Isaac. Que, oye, me preocupa. No. Me gusta el impacto que tienen los vídeos de Isaac. Me gusta. Y me gusta... Me gusta que os gusten los vídeos de Isaac. Y me gusta que mucha gente me considere un youtuber de Isaac como tal. ¿Sabes? Dicen, no, yo veo mis youtubers de Isaac favoritos. Harry, Riglock, tal. Daygamer. Tío, me parece bonito, de verdad. Me parece bonito estar en esa... En esa lista, ¿sabes? Es bonito. Pero no os negaré que una parte de mí le gustaría que los otros vídeos tengan... No el mismo impacto, el mismo alcance. Pero si... ¡Me cago en tu madre! ¡Me acabas de robar todas las llaves! Eso deberían cambiarlo, ¿eh? Pues eso, que no tengan el mismo impacto. Pero, yo que sé, algo parecido, ¿sabes? Eh, ¿y la sala del tesoro? Ah, ya la cogí. Soy tonto. Sí, soy. Eh, tengo una llave. ¿Se la doy otra vez al tonto ese? No, no le voy a dar más. Que le den por el culo. Vaya ladrón. Book of Despair. Que tengo lo de meter miedo, ¿no? Sí. Un poquito de daño. No está nada mal. Y... ¿Sará el demonio? No estaría mal no estaría el demonio, ¿no? Tanto ir a por ángeles y ángeles y ángeles. Duele, ¿eh? Duele entrar al demonio. Duele mucho. Ah, duele, pero bueno. El phd negativo a mí me gusta, ¿eh? O sea, no os voy a engañar. A mí el phd negativo me gusta. Me lo voy a llevar. O sea, el falso phd. Thank you. Ah, por cierto. Me he puesto un mod que cambia el diseño de las... De las cartas del tarot. ¿Veis Strange abajo? Ah, que no lo podéis ver. Un segundo. ¿Lo veis? Cambia el diseño de las cartas. Del tarot. Es una cosa estética. Una cosa simplemente... Una cosa simplemente... Eso, estético. Pero está bonito. Me gusta. Está guay. Uh, biblioteca. Bookworm. Tower... Sped... Upper... Credit card. Vale, credit card me gusta. Vamos a llevárnoslo. Vamos a hacer esto. Tres de daño. Vale, que sí. Que tenga mucho tier de light. Lo que tú quieras. Pero... Escúchame. Que el daño es más importante. Uh. Qué bueno es el halo de moscas este, ¿no? El enjambre. Qué bueno es. Falta daño, bebé. Vale. ¿Por qué me ha activado eso? Me lo ha activado como si fuese vida o algo así, ¿sabes? Ha sido sin querer. Ha sido como un reflejo. Vale. Vale, en esta run me gustaría mucho matar a Hash y a Delirium. Pero bueno, me toca fedear, ¿no? Aquí hay un corazoncito y aquí hay una roca marcada. Qué rico. De hecho, podríamos dar un poquito de vida aquí, ¿no? ¡Olé! A ver, con esta mierda de ítems no voy a poder matar a The Beast. A The Beast. A... Delirium. Ni a Hash. Por favor. ¿Se viene Magimurrum? Amnesia. ¡Eh! Daño. 72 de daño, cabrón. ¡60! ¡Vamos! Me gusta el falso PHD. De verdad, es muy buen ítem, tío. Amnesia... Creo que Amnesia no me daba nada, ¿no? Creo que Amnesia no me daba para el PHD... Para el falso PHD, creo. Vamos a ver. Vale. Déjame esto. ¿Craylcar te daba todo gratis? Lo pude haber utilizado en el pacto. Herrier, eres tonto, de verdad, ¿eh? Lo pude haber utilizado en el pacto, tío. Oigo. Qué rico. Pero te juro que en mi mente... En mi mente solo funcionaba en la tienda, ¿sabes? Pero Craylcar lo podéis utilizar en el pacto del demonio. Y os lleváis gratis el objeto. O los objetos. Creo que te puedes llevar los dos. ¡Ojo! Prosibilidad de ángel. Voy a dar un poco de vida aquí. No pasa nada. ¿Hay que matar a Megasatán? También. No está mal. Ay, cerdo capitalista. ¡Ole! 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 Pues ya estaría, ¿no? Las dos llaves. Hemos recuperado casi toda la vida. Tenemos posibilidad del pacto de ángel. Aunque duro mucho que salga porque solo tenemos un 3% de pacto, ¿sabes? 3% solo. Pero yo que sé. ¡Eh! Voy a llevarme eso. ¡Thank you! Pues lo que vamos a hacer con esto es buscar algo. ¿Qué? Lo que sea. Esto también por si sale trampilla. Voy a romper todo. Voy a romper todo el piso, ¿eh? De arriba a abajo. ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Dónde puede estar la sala, gente? ¡Eh! Puede salir un corazón negro aquí, una carta. ¡Qué suerte! Digo, puede salir un corazón negro. ¡Pum! Dos corazones negros. Es muy raro que eso pase, ¿eh? Vale, tenemos la llave también para Megasatán. Maravilloso. Maravilloso. O sea... ¿Puede estar aquí una de las alas? ¿Aquí? Negativo. Aquí. Bueno. No me están saliendo buenas salas secretas, ¿eh? Y mira que me he puesto un mod que se llama Super Secret Runes, creo. Que añade muchas salas secretas nuevas, pero un montón. No me salen, loco. Loco. Vale, sale la secreta y ya está. Me falta la Super Secreta. ¿Qué estará? Vale, creo que... Sé más o menos dónde puede estar. Supongo que si no está ahí a la derecha, tiene que estar aquí. No está mal. Me encanta este mod, ¿eh? Me encanta este mod. ¡No! Acabo de anular... ¿El PHD negativo? ¿Con el pie? No me digas eso. No me digas que acabo de anular el PHD negativo con el pie. Porque el pie lo que hace es darte mejores píldoras. ¿Lo acabo de anular? He dejado strange por ahí tirada, ¿eh? Pero siendo sincero con vosotros... Me da pereza buscarla, ¿eh? Sorry. ¿Qué pasa, mijor? Bueno, a ver, he ganado un y pico de daño con el falso PHD. Si no me salen más píldoras negativas... Pues oye, eso que he ganado. Está como acelerado el boss, es cosa mía. Vale. Pues a lo que te dedico, voy a ir a buscarla. No hay prisa, ¿verdad? ¿Tenéis prisa? Pues ya está. I can see forever. Creo que me he cargado las píldoras negativas con el PS. Tiene pinta, ¿verdad? Voy a ver mejor I can see forever en lugar de... De strange. Así lo utilizo en el piso siguiente. ¿Hay un corazón aquí? Está este. ¿Y esto qué es? Temperance. Es que no puedo utilizar Temperance porque... No puedo dar vida en los dos a la vez. Bueno. Le he dado como 10 corazones ya a la máquina. Qué pasada. Bueno, puedo hacer una cosa. Un momento. Mismaximos un poquito más. Dije, igual me sale. No hay manera, chico. No hay manera, chico. Adiós. Le he dado como 10 corazones a la máquina o más. Y no se ha roto. Yo creo que la probabilidad de las máquinas de reventar, tanto esta como la de tragaperra y todas, debería tener una probabilidad baja que vaya aumentando conforme vas metiendo monedas. ¿Sabes? En la realidad funcionan así. Las máquinas de tragaperra funcionan así. Cuando llevas metidas X monedas, ya te sal, te da el premio por pesado. Porque funcionan así, ¿sabes? Yo creo que estas máquinas deberían funcionar igual, loco. Llamadme loco, ¿sabes? Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. ¡Ojo! El Ankh, resucito como Blue Baby. Procuraré no morir. Básicamente porque no quiero resucitar como Blue Baby. O sea, quiero desbloquear cosas con este personaje. Intentaremos no morir. ¿Qué objeto de mamá? ¿De a tier delay? A ver. I can see forever. Bueno, me han quedado esas dos en medio porque... Lo he puesto mal. Alma de Magdalene. Rodea de... Rodea a Isaac con un aura Bubbling. ¿Qué es eso? Los enemigos que asesines soltarán dos corazones. No, soltarán medio corazón. Que desaparecen dos segundos. Creo que nunca he cogido el alma de Magdalene. Es la primera vez que lo hago, creo. Uf, Botfly estaría increíble, ¿eh? Dámelo, por Dios. ¡Bum! ¿Qué más tienes? ¡Mini me! ¡Y me lo da también! My reflection. My reflection. Te lo puedes meter. Mini me está muy bien. Es un mod, ¿vale? Algees, invencibilidad. Me sirve. A ver, quiero probar esto. Ah, mira, te rodea como de... Bubble... Una cosa roja. Vale. Vamos a utilizar Algees. Me lo marco. He ganado todo. ¿He ganado todo o es que ganas siempre todo? Ah, vale. Dinero. Dinero. Como odio a los Vegars estos, de verdad. Qué asco. Déjame en paz. Bueno, eso lo dirá él, ¿no? Déjame en paz. ¡No! Thank you. Tun, 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 tun. Vale. No creo que saca pacto, ¿verdad? Pues sí que ha salido pacto. Un poquito más de daño. Uh, el libro de los muertos. Estoy por llevármelo simplemente por Bookworm. Sí, voy a cogerlo. Me lo llevo simplemente por el Bookworm. Ya solo me falta un libro. Horf. No me interesa. Voy a limpiar las habitaciones que quedan, ¿no? Ah, podía haber metido Petro. Pero, ¿qué me pasa en la cabeza? Vale, si vuelvo y sigue ahí la habitación del demonio. Porque ya que he pagado por él. ¿Sabes? Ya que he pagado por Petro. Por Petro. Por el objeto. Ahí la habitación, grande paso. Sale secreta encontrada. Súper secreta encontrada. No, el pacto se fue. Vale, soy un poco imbécil porque podía haber metido Red Roll al libro de los muertos y me llevaba un objeto del demonio gratis. Pero bueno, soy bastante imbécil. Qué rico huelo, tío. Joder. Me compré un desodorante nuevo de Rexona. No me patrocina, ¿vale? Pero me compré un desodorante nuevo ayer. Y joder, qué rico está, tío. O sea, huele súper bien, tío. Huele que flipas, tío. Vale, Curset. No te voy a acabar lo hecho, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Eso ha sido un mal gasto. No lo hagáis, ¿vale? Guardad Petro para una sala de ángel, una sala de demonio en la que haya tres pedestales o algo así. Para la Borrush, yo qué sé. A mí como me la suda. Me ha dado. Cerdo. Cerdo de aquí. Vaya shit. Os recuerdo que quiero ir a por Delirium, ¿eh? Pero vamos. Tiene pinta de que me voy a comer tremenda poronga, ¿no? Tiene pinta de que me voy a comer tremenda poronga, porque no tengo nada. No tengo nada, ni para Delirium, ni para Hash, por cierto. Hash aún así lo puedo intentar, porque hay cuatro cofres dorados, hay dos salas con dos objetos cada una. Y puedes conseguir algo bueno. Hay una tienda también. Puedes conseguir un Tech X o yo qué sé. Tengo Botfly, bueno, con el que puedo quitarme proyectiles, pero bueno, Botfly no es Scythefly, ¿sabes? No tiene el potencial de Scythefly. Buenas, Heria. Ay. Pero tener cinco de daño a estas alturas. No me gusta. Para, 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 pam. Bueno, esto no está nada mal. Esto tampoco. The Lovers. ¿Y esta? The Carriot. Bueno, esta me la puedo llevar, ¿eh? Voy a tener algo de pasta aquí. Va, ya está. ¿Qué retraso tan grande, eh? Tengo a veces. ¿Qué retraso tan grande, eh? Para, 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 pam. Pica la espalda. Joder, que rabia cuando te pica la espalda y no llegas, ¿sabes? Porque eres chiquito. Porque estás chiquito. ¡Joder! ¡Joder! Ey, ¿ese corazón? Hostia, ¿y ese otro? Muchas gracias. ¿Por aquí va a estar el boss? No. Y no es al que tengo... Es de cara, Ana. Y no es al que tengo... A... A Daddy Loneless. La verdad... Mira, me carrilea, tío. Algunas habitaciones me las limpia el solo. Está roto, tío. Vale, eso no lo quiero. Pa, 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 pa. Pa, pa... Vale, paliza. Hormonas, gracias 0.79 de daño No está nada mal, tío No está nada mal Más y más daño, más y más daño, más y más daño Poco a poco Bien Un corazoncito extra, de gratis, de free Luego cojo la otra Puedes dejar a Longless a actuar, eh Buenas, Heria Vale, me falta la sala de pinchos Voy a entrar, eh Voy a entrar que me cueste la vida negra Me da igual Tío, dame algo Que me valga la pena No te pido más Me faltan las salas secretas Pero las salas secretas Voy a probar aquí, ¿sabes? Hay muchos recovecos donde puedo estar Demasiados No Me tiro Hay muchos recovecos donde puedo estar la sala secreta Así que No creo que pueda ir hacia Delirium, eh Acabaré haciendo Mega Satán Y adiós Y Mega Satán Espérate Espérate a ver Mira, un montón de corazones de alma por la mitra Pero un montón, eh Gran objeto ese Para, 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 para Mierda, creí que le mataría antes que me llegase Porque me lleva uno de suerte Un objeto de mamá, ¿no? Vale, vamos a abrir aquí Petro Otra vez Me gusta Vale, yo te voy a ignorar completamente Me das igual Bueno, no Espera un momento Vaya estupidez Vaya estupidez acabo de hacer Gerier Esto toque Puedo tener Dos objetos activos, eh Recordadlo Bueno Buena Lo que no puedo llevarme es dos cartas Dos cartas sería guay Me puedo llevar full Para coger el objeto De la De la voz rush Y luego coger petro Pero claro Es que si cojo petro Si dejo petro ahí Me va a salir el demonio Y no voy a poder Rerolearlo, ¿no? Y sería lo suyo realmente ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Me voy a llevar esto mejor Jope Mira, hace tiempo que no me sale el cuchillo, eh O sea Acabo de tenerlo ahora Por el Por el trinket Pero El objeto en sí Hace un montón de tiempo Que no lo cojo Hombre, también Es que En Repentance No suelo entrar En las habitaciones El demonio Y si no entras En la sala El demonio Es raro ver Un objeto como el cuchillo El espinazo No me gusta nada Este objeto, eh Es bastante malo A ver Hace daño donde apunta Y envenena Pero es un objeto Un poco pocho Un regalo Vale Tenemos un problema Voy a tirar el regalo Aquí Una gold rune Voy a tirar el regalo Aquí, vale El carbón Está Cojonudo ¿En serio? Cojonudo Y la gold rune ¿Con qué la podemos utilizar, tío? Hay algo que podemos utilizar aquí A ver si me sale Algún trinket bueno No ¿Qué pasa si transformo Esa azul? No Puede ser esto ¿Sabes? Yo qué sé Por gastarla No quiero dejarla ahí Porque como me llevo Petro Que lo suyo Era limpiar todo el piso ¿Sabes? Limpias todo el piso No sé qué No sé cuánto Pero me da un poquito De pereza Cuántos corazones No paren de darme corazones Se ha atrapado Vamos a ver Odio a la madre roja Odio a la madre roja Al pie rojo Que diga Porque es la versión acelerada Apenas te da tiempo A hacerle daño Cuando cae Como te desposiciones un poco Pum Palmetazo En la mano En la cara Vale La odio Voy a armar la polaroid Lodico No Smart fly No merece la pena Ningún objeto de estos Una voz rush Paso Bastante mal el combate Me ha dado una cantidad de veces Laberinto Buah Qué pereza Vamos a tener que limpiar Un montón Tengo una build de mierda Tío Mega satán No sé yo Chavales Tengo una build De mierda Qué grande Ese Qué grande Y qué duro ¿No? Lo dejo ella Me lo dicen mucho Gente Vale Vale Menos mal que tengo la mitra Tío Estoy repuiendo corazones Muy rápido Porque por las hostias Que me como Mira otro más Coño No vi la El proyectil No vi el proyectil Vale Estupendo La cabeza de Bob En Repentance Es buena Mete muchísimo No sé si a partir de Repentance O ya de por si era así Pero es buen ítem Tío Ya basta ¿No? Ok Vale Esta carta ¿Cuál es? No puedo No puedo sacrificar mucha vida ahí A partir de este piso Tío Que te quitan doble ¡Eh! Dingleberry No Te da dos caquitas Cada vez que limpias una habitación No es que sea bueno No es malo tampoco Pero no es bueno ¿Qué pasa? Ah, que tengo cuchillo otra vez Vale Decía que no puedo disparar ¿Qué pasa? ¿Que no puedo disparar ahora? Ah, sí, disparo Disparo como lento, ¿no? Vale nada Todos los caminos en los que he pillado No era ninguno ¡Epa! Disparo como lento, ¿no? O es idea mía Eh... Voy a llevarme eso, ¿eh? No Voy a llevarme a nada Disparo raro, tío O siento raro el personaje Vale, me han quitado ya todos los corazones azules, tío Socorro Bueno, ya basta, ¿no? Que pereza de habitación XL Vaya piso Parece esto de Void La madre que me parió ¡Ah, míralos! Pero vamos, que sean solo estos Son calabazas Rollo Halloween Pero ya está, solo eso Me ha hecho rara de mod Debería cambiar más... Más monstruos, ¿no? Para que tenga más gracia el mod ¡Dios! ¡Cómo me pica! Toma Buen combate Spooky, no está mal Pero igual debería meterle un reroll a esto, ¿no? ¡Materia roja! No me hace muy feliz, ¿eh? Porque me confunde mucho Es raro dispararlo Es muy rara De disparar Es muy rara de disparar, ¿eh? Muy, muy, muy rara ¿Hangry Soul? ¿En serio? No Vale, tenemos la Polaroid Por lo cual tenemos que ir ¡Ay, qué va Hash! No puedo con Hash, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va, gente? Tengo una build de mierda No puedo ir a Hash Ni de coña Tengo una build De mierda absoluta Y materia roja Me acaba de joder Realmente No tenía que haberla cogido Es muy rara, ¿eh? A ver, es buena Porque tiene el efecto de atracción De... Del objeto ese de Repentance Que no recuerdo cómo se llama Pero también es mala Porque es un poco ludovico En el sentido de que tienes que moverte Y estar pendiente De dónde va tu... Tu lágrima, ¿sabes? Joder, tío Pero lo de que les atrae Está guapo Esto es una mierda Se me han dormido las piernas Au Retro Yo qué sé Voy a usarla Why not Cosa mía Me han dado una píldora Al usar esto Un corazón Que diga Mira, me han dado un corazón Ah Cuando utilizas una píldora Normal Entre comillas Creo que el PHD Te da un corazón negro Ahí no está mal La materia roja, ¿eh? Bueno Vale Más vida Que me está haciendo falta En realidad El puntero creo que Va solo En la dirección De los enemigos No, no va solo Siempre parte de ti La marca Pero sí Persigue un poco A los enemigos también Gracias No es mala, ¿eh? La materia roja Cuidado Vaya porquería Vaya porquería Creo que O sea Red Matter Es el mejor item Que tengo Y es malo, ¿eh? No es malo Pero No sé Estoy un poco al lí Estoy un poco al límite Me ha empujado algo Vale Tuari No entiendo Oh La invencibilidad Está bien Ole Eh, contra esto Va perfecto, ¿eh? Eh, como me ha dado Que falso Jódete Book of Despair Desbloqueado Vale Ahora Blue Baby Y Megasatan ¿Qué es eso? Vale Aries me lo va a llevar Hipercoagulación Pop Tec Omega Ganas Ganas Tres cargas Defensivas Que bloquearán Un impacto Cada una Se pueden recargar Con baterías Pequeña probabilidad De hacer aparecer Una batería Y limpiar una habitación Pero que hacen Las cargas esas, tío Hacen algo Bloquean proyectiles O algo No me queda claro Es que, mira Tengo como tres Cosas que orbitan A mi alrededor Con rayitos Pero no me queda Muy claro Que hacen Lo más poderoso Que tiene Red Matter No es el daño Sino el hecho De que Encierra Los enemigos ¿Ves? Los dejan Encerrados Ahí Hell's Baby No está nada mal ¿Dónde está? Te da un montón De baterías El Tec Omega A ver si hace algo La carga esta Electrocuta O algo No sé muy bien Qué hace Mr. Primstand Eh, Coyoinet Pero Coyoinet Tiene algún tipo De impacto Con Red Matter No parece Bote de Píldoras Health Down Daño Vale, tengo dos cargas Nada más Del Omega Ese Y con el Plop Está bastante roto ¿No? El Red Matter Voy a hacer esto también O sea Si yo hago así Recargo la ¿Veis? La cosa eléctrica Esa Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Por qué Blue Baby Es más fácil que Isaac? No tiene sentido Scorch Earth No tiene ningún sentido Que Blue Baby Sea más fácil que Isaac Tío A ver qué hay aquí Range Down Esto es daño Pretty Fly Retrovision Bueno, Health Up Speed Up Perks Voy a llevar Perks Y lo voy a tirar Donde Satán Pum Lo recargo ¿No? ¡Ah! ¡Hostias! Que es un escudo Contra los impactos Vale Acabo de enterarme Soy medio bobo Es un escudo Contra los impactos Ya no tengo ninguno Entonces Te bloquea 3 hits ¡Qué guapo! Holy Water Y Stitches Que no me gusta nunca Nunca me gustan Stitches Sé que lo puedes utilizar Para entrar en salas De la maldición Gratis No sé qué Pim pam Pero a mí no me gusta Nope Coño Coño Jerier El bobo, ¿qué? Conejeat Bueno Bueno ¿Sales o te salgo? Uy, los Fatis estos Uy, qué asco me dan Vale Vale Está roto Red Matter Con Plop O sea, está roto Roto De compas Poco pochento ¿Qué me ha dado, coño? Eh Ahí está Tengo cuántas cargas Una Vale Solo puedes recargarlo Con baterías ¿No? Vale Tiramos el Perks Tiramos el libro Y tiramos esto En tu puta cara Se mueve demasiado El cabrón Dios, qué difícil Es que Lo más difícil De Red Matter Es primero Ver dónde estás disparando Y controlar A dónde vas ¿Sabes? De verdad Es lo más difícil No quita mucho Realmente ¿Estáis viendo Cómo le baja la vida? No le baja tan rápido Cómo puede aparecer Lo mejor que tiene Es la atracción El efecto de atracción Eso es lo mejor que tiene Sin ninguna duda ¿Ves? Los acumulan un punto Y ahí les revientas Joder Joder Vale Pero por ejemplo A Delirium No lo matas con esto Ni borracho No le estoy dando A él Ahora sí Primera fase Lo que me ha costado Y esta me va a costar Todavía más ¿No? ¿Cómo me ¿Cómo he visto eso? No No me convence nada Red Matters Tío No se va a estar Aquí está el cursor De Red Matters Vale No me gusta nada Red Matters No me gusta nada Curse of Saturn Maldición de Saturno Hemos desbloqueado Un montón de cosas ¿Eh? Vale Quiero ver una cosilla ¿Vale? A ver ¿Cómo puedo Give Item Omega Tech Omega C799 C799 Bueno Espérate Spawn 5.100.799 Vale Tech Omega Ganas Tres cargas Defensivas Que bloquearán Un hit Cada una Vale Se puede Se puede Recargar Con baterías Pequeña probabilidad De aparecer Baterías Después de Limpiar Una habitación Vale ¿Veis Las cargas? Esas cargas Bloquearán Cada una Un proyectil Vale A ver Pum El escudo ¿Lo habéis visto? Pum El otro escudo Impacto por A ver Ah Vale También Lo bloquean Todo ¿Eh? Están de Puta Están de Puta Madre Ese objeto Espero que hayáis Disfrutado el episodio Que está bastante bien Y recordad Los vídeos Gente Nos vemos Chao Adiós